como están queridos estudiantes voy a hacer estos vídeos cortos para mi amado hermano el mar un gran artista su música llegará a todos los extremos de la piel porque es un dulce cantor de israel es un elegido también mi hermano edi martin mi amado hermano edi martin me preguntó hermano es bueno leer la biblia mi respuesta fue no es bueno no es bueno leer la biblia no no es que sea bueno leer la biblia o mi amado edima edi martin no es que sea bueno es importantísimo leer así tenga o no tenga errores es importantísimo leer porque como es importante el escuchar la verdad antes de haber escuchado la verdad es sumamente importante haber escuchado primero la mentira para poder comparar a la verdad con la mentira por eso se propagan las religiones y las sectas como virus para que cuando llegue la verdad para que cuando llegue la verdad tú puedas comparar la verdad con absolutamente toda cosa que hayas escuchado es importantísimo leer la biblia lo malo es creer todo lo que dice ahí o interpretarlo o interpretarlo sin sin conciencia o sin iluminación o abrirla y decir imprudentemente que esa es la verdad no 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 entonces mi querido y amado hermano edi martin esa es la razón es importante es importante leer pero es malísimo es irresponsable creer al pie de la letra lo que dice ahí es irresponsable tratar de descifrar a tu manera lo que dice ahí sin conciencia y sin apoyo en la sabiduría no se puede descifrar la verdad en ella su galamasa ala yegu monu buras ala yegu sali mitura mara yegu sali 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 sali